La prueba científica es fundamental en el proceso penal y se ha convertido en el instrumento indispensable para la correcta integración de investigaciones ministeriales y la conformación de carpetas de investigación. El Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, reconoció los esfuerzos para mejorar las instalaciones periciales y la calidad de quienes integran las direcciones de servicios periciales e institutos de ciencias forenses. Es de reconocerse todos los esfuerzos para mejorar las instalaciones periciales, la adquisición de instrumentos y tecnologías, pero sobre todo la capacitación permanente y de calidad de quienes integran las direcciones de servicios periciales e institutos de ciencias forenses. Durante la reunión nacional del Grupo de Servicios Periciales y Ciencias Forenses que se efectúa en el World Trade Center del municipio de Boca del Río, dijo que Veracruz genera condiciones jurídicas, normativas y físicas para que el nuevo sistema de justicia de corte acusatorio opere sin contratiempos de manera general en junio de 2016. Implementación que el Estado de Veracruz ha tomado con la mayor importancia, generando las condiciones jurídicas, normativas de infraestructura y capacitación de todos los integrantes de sus cuatro unidades operadoras, que ha permitido que al día de hoy 16 de los 21 distritos que conforman la entidad operen aplicando ya el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bravo Contreras puntualizó que contar con sistemas, protocolos y acuerdos bien diseñados dará la base para cualquier investigación pericial. Con imágenes de Boga Reyes para Imagen del Golfo, Laura Morales.